Dijo que si aumentamos la remesa, él quería cobrar más por el riesgo que corre. ¿Qué riesgo? Yo puedo ir a la cárcel por vender en Cuba. Lo último que haría en estos momentos es complicarme con otro hombre. Ya no estás casado. Faltan los trámites legales. Eso es mucho dinero, JR. Tengo que hacerlo. Si no estoy perdido. JR está feliz de que tú y Pan tengáis problemas. Si la batalla por la compañía va a costarme mi mujer y mi hijo, lo único que me queda es luchar para ganar la E.